Gracias Álvaro, fuerte abrazo a todos en Fútbol Picante desde la Terminal 2 del Aeropuerto Capitalino donde esta mañana llegó el equipo de América tras la victoria 2 a 1 frente a Tigres en el Amistoso en Austin. Ojo a la preparación del equipo rumbo al Clásico contra las Chivas el próximo sábado en el Estadio Azteca. Habló Andrés Yardine y ha dado un nuevo estatus sobre la disponibilidad o no de Henry Martín para este compromiso ante Chivas. El hecho es que Henry Martín se espera que trabaje mañana al 100% con el resto de sus compañeros y si no tiene ninguna recaída antes del viernes va a jugar algunos minutos, quizá no todo el partido, pero va a tener participación contra Guadalajara. Escuchemos al técnico de las Águilas del América. Henry creo que a partir de mañana trena normal con el grupo, eso que aguardamos. Espero que no sientan ningún tipo de molestia en el gemelo y pueda estar a disposición en el Clásico. ¿Qué tan importante es para ti que esté listo, pero sobre todo al 100%, que no lo arriesguen a una lesión más grande? Es un de los líderes del equipo, un gran goleador, un delantero importante. El equipo lo confía mucho y claro, es muy, muy importante. Hay las palabras de Yardine, quien fue el único de las Águilas del América que quiso dar declaraciones esta mañana. El equipo tendrá día de descanso este lunes, va a trabajar a partir del martes para preparar el compromiso contra el rebaño sagrado. Y ojo a la situación del defensa central que busca América. El cierre de registros es el próximo miércoles a las 17 horas. Fuentes en el Club Azul Crema nos han dicho que América busca un defensa central brasileño que juega en el fútbol de su país y que es un defensa top, es un defensa de primer nivel que si viene antes del cierre de registros sería para llegar a la titularidad, Álvaro. Así que América, si no encuentra este defensa central de primer nivel, no va a traer a nadie y como dijo Yardine, va a tratar de recuperar el mejor nivel de sus jugadores actualmente y con eso se quedará lo que resta del torneo de apertura 2023. El tiempo se agota prácticamente dos días antes de que la Liga MX cierre los registros. El libro de pases para cualquiera incorporación en este certamen. Un fuerte abrazo, regreso con ustedes a Fútbol Picante. Leo, muchísimas gracias. Así le ha ido a la América desde la lesión de Henry Martín el 4 de agosto de este año en torno a sus oficiales. Tres victorias, tres empates, cero derrotas porque de donde está bien protegido el América es del ataque. La defensa, ese es otro asunto. Siento Dionisio Roberto Estrada que con el regreso de Henry Martín las chivas y los chivas están preocupados. No, y no solamente ellos, el resto de los equipos del fútbol mexicano. Claro, porque este América con... El campeón de goleos del torneo pasado. Lo vimos por lo menos en ese primer partido ante San Luis, la Leeds Cup, cuando pudieron juntarse y jugar Quiñones y Henry Martín. La verdad a mí me sorprendió, dejaron muy buenas sensaciones y América se vio muy fuerte allá arriba. Pero, y bueno, vamos a ver qué pasa. Es que es el efecto América con todos sus jugadores completos. Yo no quiero dejar pasar de la información que dice León Lecanda de que utilizó la palabra top en caso de venir a un defensa central. Top. Top quiere decir que es un gobernador reconocido a nivel mundial. O continental. Por lo menos que sea, entonces, considerado para la selección de Brasil, ¿no? Exacto. Entonces, después me vayan a vender, que resulta que fueron pepitas y no esas indias. Pero entonces, si fuera top, ya no estaría en Brasil, ¿o sí? Es que eso es lo que me queda... O a lo mejor es un veterano. Por eso, pero... Y ya de Europa regresó a Brasil. Pero hay que ver... Porque el Ronaldinho cuando llegó a México no era el Ronaldinho. Bueno, pero hay que ver qué tal veterano. Si es 36, 37 años, bueno, pues, que lo traes en la inmediatez nada más. Para un torneo, un año probablemente, ¿no? Tal como se decía en su momento lo de Sergio Ramos. Pero yo después no quiero que me salgan con un hombre que dices, bueno, este era el top. Y no era top. Y no era top, ¿no? Y para lo del tema de Henry Martín y como ustedes manejan las cosas, pues no importa si está Henry o no. Porque además, no estando Henry, no han perdido. Así manejan ustedes las cosas, ¿no? Bien. Cuando habla... Pero se podría haber ganado más que esos tres empates. No. Se pudo haber ganado más que esos tres empates. Es como a ti te conviene decirlo. No, pero es una realidad. La realidad es que es mucho mejor que juegue Henry Martín. Ahí está. Pero para como ustedes manejan las cosas, no pasaría nada. ¿Le da miedo? Porque la América no ha perdido... No, llevaría seis victorias. ...sin estar Henry Martín en la cancha. Llevaría seis victorias, tres empates. ¿No? Ahí está la loca. Nada más para que vean... Por eso es que América ha hecho una mala temporada. La manipulación... Ustedes dos... Si no has ganado los siete, falta Henry Martín. Y nosotros reivindicamos la razón, entre otras cosas. No reivindiquen. Nada más. Yo estoy dando... Tanto habla usted por miedo, ¿verdad? Como pasa, yo no tengo miedo. Ningún miedo. ¿Quién es favorito? Ya te lo dije, que el Guadalajara... El Guadalajara. Que no tiene un jugador ni como Henry Martín, ni como Quiñones, ni como Leonardo Suárez, ni como Sendejas, ni como el Cabeza, incluso ni como Brian, que tampoco es de mi agrado, ni como... ¿Qué más te gusta? Ustedes no tienen uno como el Dene Beltrán, no tienen uno como Orozco Chiquete, no tienen uno como... Tienen todos los dos... Sino que bueno. ¿Qué más son mejores? Sí, son los dos mejores. No tienen uno como el Chicote y los Chicotazos, ¿verdad? Sí, 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 sí. Fíjate nada más, en Liga hablan de los defensas... Chicotazos. Y el siguiente, ¿qué fueron? Los Henry Sazos. Chicotazos. ¡Pum! ¡Cordobazo! ¡Pum! A ver... ¿Eh? No tienen uno. Tienen pavor. Tienen pavor. No tienen un portero como Malagón, que da puntos. Pero tenemos al Guacho, el N. El Guacho se le doblan las manos. Jared Borghetti. Bueno, eso es lo que pasa cuando hablas del equipo más importante de la Liga MX, el máximo ganador de Liga Copa y CONCACAF, el equipo mexicano con más interamericanas en trotas, el equipo mexicano con más campeones de goleo en su historia, por supuesto, y más victorias en su historia. ¿Y en los últimos 20 años? En fin. ¿Qué pasa? Jared Borghetti. El tiempo en televisión vale. Sí, por eso habla poco. Por eso lo pierdas repitiendo cosas. Por eso habla poco. Jared Borghetti. ¿Quién llega mejor? ¿Vas a venir mañana? Sí. ¿Cuándo te vas? Te metí una vez, darnos tu pronóstico, porque no te vamos a ver en un mes. Empate. Empate. ¿Por qué empate? Pues yo te dije hace rato que para mí llegan parejos. Para mí llegan parejos. Pero no llegan parejos, Jared. Chivas llega con dos derrotas. Dos puntos de diferencia, están parejos, ¿no? Pero a ver, el momento no es de Chivas, el momento es de América. El momento es de América. ¿De qué momento? Si le pusieron un baile los primeros minutos contra Cruz Azul. Terminó ganando. Y con 10 hombres también creo que casi le andaban sacando el partido. Santos le puso un baile a Chivas, no dijo nada, ¿no? 11 contra 11, mira qué baile le pusieron a la América, ¿eh? Santos le puso un baile. Y uno de los últimos lugares de la tabla, nada más. Santos le hizo el amor a Chivas ese día. Santos está muy goleador en el torneo, Santos está jugando bien. El miedo, andan con un nervio, tranquilos. No los vamos a golear mucho, 3 por 0, nada más. 3 por 0. Desde que tú llegaste y te adheriste a esa afición americanista, te recuerdo que eres Lord Bacalao, no ha ganado ni una liga. Título de Liga 2018, Copa de Copa y Campeón de Campeones. La gente de América, recuérdelo bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!